El Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP es un mecanismo que permite conocer de manera previa a los cómputos resultados preliminares de las votaciones. El objetivo es que las y los votantes sepan oportunamente cómo se desarrolla la jornada electoral y cuál es el resultado de la voluntad ciudadana. El primero de julio, cuando concluya la votación, funcionarias y funcionarios que conforman las mesas directivas de casilla, quienes son ciudadanos capacitados anticipadamente para realizar de forma profesional este importante trabajo cívico, darán inicio al escrutinio y a los cómputos electorales. Al término del escrutinio y cómputo, se procederá al llenado de las actas de cada cargo. La duración de este procedimiento es variable, pues factores como la participación ciudadana o la agilidad para hacer la clasificación y conteo de los votos pueden hacer que este procedimiento tome más o menos horas. Este año tendremos en Oaxaca una elección concurrente y por primera vez habrá una casilla única donde podremos votar tanto por los cargos federales como por los cargos locales. Eso significa que las y los funcionarios electorales deberán hacer el escrutinio y cómputo de boletas para cinco cargos, lo que tardará más tiempo que cualquier otra elección. Cuando se concluyen los trabajos en la casilla y son conformados los paquetes electorales, estos y las actas PREP se trasladan a los centros de acopio y transmisión de datos, en donde se empieza con el acopio, digitalización, captura y verificación de la información para finalmente publicar los resultados en el sistema PREP. De manera posterior al cierre de las casillas, a las 20 horas, se apertura el PREP con presencia de un notario público que certifica que dicho programa funcione de manera adecuada y no exista llenado previo de datos. La geografía de nuestro estado, así como la infraestructura para la movilidad de los paquetes, complican enormemente la recepción de las actas. Esto quiere decir que aunque el PREP esté abierto desde las 20 horas, los datos empezarán a reflejarse conforme se recibe la información. No podemos afirmar que para los cargos locales la información estará disponible a partir de la apertura del PREP, porque ello resultaría una falacia y un acto irresponsable. Es muy probable que los resultados comiencen a verse reflejados a altas horas de la noche. Es de suma relevancia mencionar que los resultados que arroja este programa son preliminares y no son definitivos. Los únicos resultados finales serán los que se deriven de los cómputos distritales y municipales que inician días después de que se llevan a cabo las elecciones. Con certeza, el miércoles siguiente a la elección. Los institutos electorales sabemos lo importante que es conocer los resultados y por ello es que tenemos la responsabilidad de dar información a la ciudadanía que le permita saber que su voto será bien contado y que su voluntad será respetada. En ese sentido, haremos todo lo posible para poder contar con información de manera oportuna. Porque sólo así podremos tener un mejor país, una mejor sociedad y, por supuesto, un mejor Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!